Hola chicos, bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri y creo que estoy un poco de luto porque pase lo que pase en este vídeo, pase lo que pasa en este partido, pase lo que pasa en el partido de canal cromo, creo que estoy eliminado y me ha llevado un chasco de cojones, por así decirlo, porque me las tenía muy felices cuando le gané los partidos a Juan Luis de Beceta, pero la realidad me ha dado una hostia directamente y he perdido contra Gandía, he perdido contra Cristinho y ahora Jill de canal cromo, mi amigo portugués Jill, pues tiene la clasificación encarrilada y creo que se va a clasificar. Entonces, yo ganando estos dos partidos, si los gano, si los gano, podría llegar a 12 puntos y creo que matemáticamente no es posible, estoy haciendo unos cálculos mentales ahora aquí delante de la cámara que no sé si es verdad o no, pero bueno, vamos a hacerlo con la mejor intención y vamos a intentar jugar con la mejor predisposición porque yo quiero ganar siempre, soy un ganador y vamos a intentar ganarle a nuestro amigo Jill el canal cromo, bueno, pues ya conocéis antiguamente seguro los que sois más cromeros de Football Cards Portugal, pues ahora se denomina canal cromo, Jill, un gran amigo nuestro y vamos a jugar nuestra última jornada del grupo A en el mundial de youtubers, Adrenaline, con estos tres sobrecitos que tenéis por aquí. Vamos al lío, vamos a empezar a abrir, como siempre vamos a ir apartando, seleccionando, a ver si tenemos alguna carta interesante y a ver si hacemos un equipo competitivo que últimamente nos ha salido alguna carta buena, pero los equipos nos han salido bastante descompensados, entonces a ver si tenemos un poquito de suerte. Bueno, muy bien, empezamos porque con Lee ya es un, pues la verdad es que no. El Semaili, el suizo, pues tampoco, Miranchuk, nada de nada, tenemos aquí a Haldorsson, bueno, tenemos portero, algo es algo, y un fans favorito de Yuri Zirkov, el ruso que, bueno, tiene 80 de control, que es el único salvable. Lo tenemos por aquí, y Víctor Basin, de Rusia, madre mía, vaya sobre, vaya sobre, que es que no me ha salido nadie, ni siquiera ha conocido, es que ni siquiera ha conocido. Como dice Guille, Guille Jiménez, si veis los partidos en NBA, en Canal Plus con Movistar, con Antoni Daimiel, siempre que hay un men que están comenzando un partido y uno de los equipos va ganando más de 20 puntos al otro, siempre dicen, es una pana, es una pana, pues una pana es la que voy a llevar yo con el amigo Gil. Bueno, empezamos bien en este segundo sobre, tenemos al Kun Agüero, vale, ya tenemos un delantero de referencia. Después tenemos aquí, fans favoritos, Finn Bogason, el exjugador de la Real Sociedad, 78, control 81 de ataque, bueno, nos puede ayudar. Sae Barson, de Islandia, también otro nada, descartamos, Ben Amur, de Túnez, madre mía, lo que me está saliendo aquí. Yamaguchi, de Japón, y otro islandés, Hordur Magnusson, que yo no digo que los islandeses sean malos, pero en Adrenaline no tienen valoración. Entonces estoy, es que vaya equipo, vaya equipo de mierda, con perdón, me va a censurar YouTube, seguro, pero es un equipo de mierda lo que me está saliendo. Y terminamos el último sobre con Edison Cavani. ¡Oh! ¡Madre mía, mira aquí, 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 sí, 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 no, es más nada, ya pequeña, ahora me pongo la grande. Si antes lo digo, si antes, es que es increíble, es increíble, es increíble. Si antes lo digo, antes me sale la card invencible. La card invencible, me faltaba la colección, es una de las cartas que me falta la colección, ¿eh? Me faltan unas limitadas también por ahí, pero la card invencible me faltaba y va y me sale en este sobre. Increíble, increíble, increíble. ¿Habéis visto? Es que los acabo de abrir así sin más, o sea, aquí no hay trampa ni cartón. Card invencible, como son las cartas de mierda que tengo el resto del equipo, que realmente no me va a ayudar en nada. Porque sí, podré ganar un tanto con 101, gana invencible, 101, 101, 101, ahí sí que podré ganar. En ese determinado momento, en ese gol del partido, lo ganaré, pero luego después el resto, tal y como tengo las cartas, no voy a comer nada, ¿eh? O sea, ya os digo que soy carne de cañón igualmente. Pero mira qué alegría, me ha salido la card invencible. Mira tú, ahí está, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr., Matt Hummels. ¿Matt Hummels? ¿Será por meter a alguien en la selección alemana? Porque si no me lo explico, hay defensas centrales mucho mejores que Hummels. Y David de Gea, será por meter a alguien en la selección española. Una card invencible, muy bonita, la verdad, en relieve, todo esto es en relieve, fijaros. Ahí, fijaros, se nota ahí, se ve la trasluz. Card invencible, chavales, sí señor, es una alegría. La verdad es que es una alegría, me alegro muchísimo de tener la card invencible. La ponemos por aquí. Bueno, bueno, y ni esta carta base, 85 de control. Bueno, esto va mejorando, esto va mejorando. Licksteiner para la defensa, bueno, 79, vale, no está nada mal. Y después tenemos aquí a un portero coreano, conocido en su país. Y a Sergio Busquets con 85 de control. Bueno, me ha mejorado un poco el panorama. Ya tengo un poco más de ilusión. Ya tengo un poco más de alegría. A ver qué hago aquí, porque tengo el equipo igualmente, lo tengo bastante descompensado. Pero la card invencible la puedo poner en cualquier sitio, que es lo bueno que tiene. Entonces, a ver cómo coloco aquí. Vamos a cortar un poquito y ahora os enseño la alineación. Bueno. Bueno chicos, ya tengo el equipo montado. He hecho aquí una locura, no sé, algo muy extraño. Vamos a ver, a ver qué pasa aquí. Portero Halldorsson, el portero islandés, que tiene 78 de defensa. Solo voy a poner dos defensas. Bueno, es un defensa, que es Licksteiner. Defensa puro, que tiene 79 de defensa. Y la card invencible la voy a poner en defensa. Porque seguramente voy a tener que defender cuando me tiren ataque, porque no tengo más cartas para defender. Voy a tener que utilizar la carta invencible ahí. En el medio campo, tengo que aprovechar a Iniesta y a Busquets, que tienen 85 y 85 de control, ambos. Y luego tuve que colocar a Zirkov, que tiene 80 del fans favoritos, que tiene 80 de control. Bueno. Y luego tuve que colocar ahí a Semaili y a Miranchuk para completar, porque sé que no me llegan las cartas buenas. No me llegan, no me llegan. Están ahí 76 cada uno de control, o sea, pobre. Y luego de ataque tengo a Finbogason, el islandés, 78 de control, 81 de ataque. Bueno, bueno, podría llegar a ayudar. Kung Agüero, 82 de control, 86 de ataque. Bien. Y Cavani, control no tiene, tiene 77, pero tiene ataque, que tiene 84. Entonces, algo se podrá hacer. No sé si voy a llegar a ganar, pero algo podemos rascar. Y por lo menos el gustazo de tirarnos a card invencible, que es un premio para mí ya, ¿no? Así que nada, no me lío más. Vamos al juego online y vamos al lío. Bueno, ya estamos aquí preparados para nuestro partido contra Canal Cromo, contra nuestro amigo Gil de Portugal. Y vamos a ver qué nos depara la partida. Ahí está. Se me ha escapado, se me ha escapado. Ahí está, lo invitamos. Y nada, a ver qué me depara la partida el equipo. Ya habéis visto que tampoco es que esté tan bien, salvo el invencible. Salvo el invencible, que bueno, eso pasa muy raro. Pues son muy raras veces que te saca una invencible. Empieza sacando él, así que... Ya empezamos mal, ya empezamos mal. Nada, vamos a intentarlo, venga, vamos a intentarlo. Como veis, como os había dicho y como habéis visto, el equipo es bastante pobre. Y nada, me tira control, me tira control. La invencible no la quiero tirar ya, quiero guardarla para un momento clave del partido. Y bueno, él me tira Glushakov con 77 y yo a Miranchuk con 76. Parece que estamos optando los dos por la misma propuesta, que es deshacernos de las cartas más sobrantes, ¿no? Más cutres, por así decirlo. A ver, está pensando, está pensando en qué tirarme. Está pensando en qué tirarme. 1-0, va ganando con control. Yo le tiro aquí a Semaili, que tiene, nada, 76. Y a Tielemans Rising Star 91 de control. Y bueno, me ha dejado un poco descolocado, ¿eh? Porque ha tirado una muy buena carta, ¿eh? Ojo, ha tirado una muy buena carta. Bueno, yo me quiero reservar para dar un hachazo final ahí. Sigue con control. Fans favoritos, el Nenny, 84. Y Zirkov, que es el mío, 80. 3-0. La cosa se pone fea, la cosa se pone fea, pero a mí me quedan todas mis mejores cartas. Voy a intentar ganarle alguna. Me sigue... Ah, pensé que iba a tirar ataque. O sea, pensé que iba a tirar control. Me tira ataque. No, perdón. Me tira defensa, tengo que atacar. Mejor dicho, mercado 80. Y fin, bogas son 81. Uf, hoy me libro por un puntito y me sale genial. 3-1. Tengo la iniciativa. Es hora de pasar al ataque. Tengo, en general, buenas cartas. Cavani, Agüero, Iniesta, Busquets. Vamos con el Kun Agüero en ataque, 86. Tiene que tener un defensa buenísimo para poder ganarme. Varane, ojo, Varane. 86. ¡Ay, el empate! Uf, qué susto. Al empate, al desempate. Ahí está, 232, 227. La valoración total de la carta. Madre mía, qué susto me he llevado. 3-2. 3-2. Ahí, ahí, ahí. Está la cosa reñida. Vamos con Busquets. 85 de control. Venga. Venga, 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 venga. Venga, tenemos que darle el hachazo ahí. Rui Patricio... Uf, 65. O se ha equivocado aquí o no lo entiendo. 85, 65, nada. 3-3. Estamos ya empatados. Y tengo la carta invencible. O sea, que otro puntito más fijo lo tengo, que son 4. Me hacen falta otros dos para ganar. Que podrían ser este Cavani y... Y ni esta. A ver. 84. Cavani en ataque. Marcelo... 84 también en defensa. Oh, no puede ser. No puede ser, no puede ser. Me ha ganado en el desempate igual que el de lo que gané antes. Era clave, esta jugada era clave. Si ganara esta carta, tenía la partida, tenía la partida en la mano. 4-3. Escoge el ventaja y lo tengo complicado. Me juega el control. Te voy a jugar con él y ya está. Si o si, 85. Bien, recupero la iniciativa. Recupero la iniciativa. Recupero la iniciativa. 78, André Silva. 4-4. Esto está... Madre mía. Y tengo un punto asegurado con la cara invencible. Me la guardo. Liss Steiner con defensa. Está un poco bajo. ¿Con qué ataca? ¿Con qué ataca? ¿Qué va a atacar con...? Uf, Anthony Martial, 84. 5-4. Estoy contra las cuerdas. Un punto más de canal cromo y gana la partida. Tengo que jugar la invencible. Porque luego el banquillo no tengo nada y el portero tiene defensa nada más. Tiene defensa nada más y es bajo el nivel. Tengo que jugar la invencible. Tengo que jugar la invencible. Ahí está. En defensa. Porque se ha dio mané 82 de ataque. Ahí está la invencible. Mi ban a la recámara. 5-5. Y nos la jugamos. Nada. Tengo que jugármela con Haldorson en defensa. Es que no tengo atracción porque el resto de cartas son peores todavía. Son peores todavía. Madre mía. Nada. Nada. 75. 73. 76. Nada, nada. Qué tensión. 5-5. Me la juego con 78 de Haldorson y rezar. Ahí. Y Marco Asensio. 82. Y aquí se acaba. 6-5. Me ha ganado en la última jugada. Madre mía. Es que no me ha faltado nada. No me ha faltado nada. Es el desempate ahí. En ese... Esa carta de Marcelo que me ha desempatado. Me ha valido. Me ha costado el partido. 6-5. Ganar el cromo. Bueno. Si queréis ver, como siempre os digo, el siguiente partido contra Canal Cromo, tenéis que ir a su canal corriendo y veréis el desenlace del otro partido que también ya os anticipo que también ha estado muy, muy reñido. Así que ir corriendo al canal de GIL, el canal cromo, el canal portugués y a ver el partido contra mí, contra el Padre. Y aquí, bueno, ya con esta derrota, pues matemáticamente se me acaba mi participación en este Mundial Adrenaline. Así que gracias por haberme acompañado en esta aventura. No ha podido ser pintado todo muy bonito al principio, pero no ha podido ser. Así que nada. Nos vemos en siguientes vídeos. Hasta luego.